El equipo aguardiente antioqueño IDEA Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia ha iniciado la temporada del 2014, participando en la décima segunda vuelta al departamento del Tolima que inició este miércoles a mediodía, con un prólogo de 3 kilómetros 800 metros por las calles de la ciudad de Ibagué. Pues con mucho ánimo comenzaron nuestros ciclistas el calentamiento respectivo y luego tomaron uno a uno el sitio de partida de esta contrarreloj individual que más era una cronoescalada por el terreno que se hizo. Hubo mucho ascenso y a pesar de ello los ciclistas lo hicieron en bicicletas aerodinámicas que provee la marca Yayan para nuestro equipo orgullo antioqueño. Hay que destacar que el mejor ubicado fue Carlos Ospina, el reciente campeón nacional de la contrarreloj individual el año anterior y que este año busca ratificar ese título. Él fue el mejor ubicado de nuestro equipo en la tercera posición, a 14 segundos de Óscar Sevilla quien fue el ganador al final de la jornada. Cuatro ciclistas de orgullo antioqueño se ubicaron dentro de los 10 primeros. El sexto lugar fue para Mauricio Ardila a 21 segundos, octavo Jaime Suaza a 22 segundos y décimo para Carlos Ramírez a 24 segundos. Hay que también resaltar la actuación de Carlos Ramírez quien fue el segundo mejor sub-23. Él es un caldense que hace parte del equipo sub-23 del escuadra que dirige Gabriel Jaime Vélez. Entonces se ubicó en la décima casilla en el prólogo y segundo en la general de la categoría sub-23. Así que con éxito ha comenzado esta vuelta el departamento del Tolima y por supuesto orgullo antioqueño luciendo los colores del departamento que patrocina Aguardiente Antioqueño, IDEA Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia. Este jueves se realizará la primera etapa entre Ibagué y Chaparral con 132 kilómetros en distancia a partir de las 9 de la mañana. Mauricio Ardila del equipo orgullo antioqueño, felicitaciones por este sexto puesto en el prólogo. Gracias, yo creo que es un trabajo que venimos haciendo desde el principio de temporada y yo creo que la ubicación de los compañeros del equipo ha estado en el lugar donde creíamos que podíamos estar y ya empezando con pie derecho lo que viene de esta vuelta al Tolima. ¿Qué quiere decir que se ha hecho una buena preparación al principio de temporada? Sí, Fabio, el equipo viene trabajando bastante fuerte desde el inicio y yo creo que aquí se va a ver la repercusión un poco del trabajo y de la estructura que hemos montado con miras a esta temporada. ¿Cómo es su recorrido? Una contralor bastante exigente, mucha parte era en ascenso y era un poco difícil decidir en qué bicicleta se corría, pero bueno, yo creo que siempre va a haber esa duda de si iba en la aerodinámica o en la bicicleta convencional, pero los tiempos dicen que era una contralor bastante dura por las diferencias. Carlos Ospina del equipo orgullo antioqueño, ¿se consiguió un tercer puesto en este prólogo? Muy bueno, se hizo buena carrera la primera del año, se trató de hacer un buen desempeño, hubo algunas circunstancias al inicio de la carrera porque cambiaron el orden de salida y bueno, se calentó lo que se pudo y tratamos de defendernos en la modalidad que me va muy bien y creo que un tercer puesto a esta altura de la temporada, haciendo la primera carrera sin ritmo, creo que me deja muy contento y bien posicionado en mi prueba. Además era un terreno muy difícil. Sí, era un terreno donde desde los primeros 200 metros ya era picando hacia arriba y bueno, nos lanzamos con aerodinámica, con tapa atrás y todo el cuento y creo que fue un gran desempeño, fue muy duro, un terreno exigente y nos defendimos muy bien. ¿Todo esto va encaminado a la preparación hacia defender el título del campeonato nacional? Sí, desde que inicié este año la preparación con el gimnasio, con la pretemporada, vengo trabajando en miras en tratar de defender el título, es una gran modalidad, donde me gusta correrla, donde me gusta sufrir y bueno, tratar de defenderla cuando sean los campeonatos y también pensando un poco en la temporada, en hacer muy buenas carreras y tratar de llegar muy bien a todas ellas.